Fue un juego sumamente muy abierto desde el principio, ya que se lleva con mis compañeros, Marica Nación, Chechelo y los demás. Yo espero que nosotros seguimos avanzando. Simplemente siempre hago ese juego alegre en la cancha. Lo mío siempre es divertirme, me enfoco en pasar la bola, no soy egoísta con mis jugadores. No importa meter o meter, siempre quiero que el equipo gane y siga hacia adelante. ¿Qué tiempo vas a durar con el equipo, ya que iniciaron las prácticas de los Leones y quizás ya debes de integrarte en lo adelante al equipo? Ya estoy integrado en la práctica de los Leones y creo que no sé si siga con este equipo aquí en la Cava, porque es sumamente complicado, porque tengo un compromiso grande con los Leones este año. Hice todo lo posible para yo venir a jugar hoy, hablar conmigo, el profesor Anderson, y los Gareta van conmigo. Mira, mira, mira lo que voy a hacer, porque yo nunca derroté el viernes y nosotros te necesitamos aquí. Yo voy a hacer lo posible para darle apoyo a mi equipo, para salir por la puerta grande. Y si el domingo que viene, si yo estoy libre, yo voy a venir a jugar de nuevo con mi equipo, apoyarlo, porque tú sabes que entrar a la semifinal para avanzar a la final, si Dios nos lo permite. Pero tú sabes que Tongo es un veterano, Tongo es un chechero, hemos jugado siempre juntos, Tongo sabe mis juegos, por eso me dicen Balman & Robin, porque siempre nos conocemos. ¿Por dónde vas? Hay Miley por aquí, yo por aquí, él por aquí, tenemos muchos años jugando, chechero también, tenemos varios años, los indios jugamos juntos, y me siento orgulloso de ellos que vinieron a Boyame, que no podía dormir dentro del viernes, que la Cava perdió, y no podía dormir hasta hoy, hoy voy a poder dormir tranquilo, que la Cava pasaba a la semifinal, que a ver nuestro mundo, a ver si puede no pasar nada. No, muy contento por haber pasado a la semifinal, gracias a Dios, un trabajo en conjunto, ajustamos con los refuerzos, y pudimos tener la victoria. Como todos conocen a Tongo, un armado conocido, uno de los mejores del país, nos dio la motricidad para que el equipo fluyera, y pudimos tener mejor defensiva y mejor manejo del juego. No, no, positivo, y ya veremos, y vamos a seguirnos haciendo ajustes, nosotros tenemos una meta y es ganar, y ya veremos qué viene, qué podemos hacer.